Ahora, viviendo, entrenando y luchando en Miami, Florida, USA, el viejo IBF y WBA, el campeón del mundo, el ciclón de Guantánamo, Yuriyorkis Gamboa. Medallista de oro olímpico, cuatro veces campeón del mundo en tres divisiones distintas, la promesa más grande y la estrella más brillante del boxeo cubano en la última década. Yuriyorkis Gamboa llegó a mazar un récord profesional de 23 peleas, 23 victorias, 16 de ellas por la vía del knockout. A pesar de luego sufrir su primera derrota a manos del que para muchos es el mejor peleador del planeta, Terence Crawford, Gamboa seguía siendo para todos uno de los peleadores más capaces en la actualidad. Por eso es que todo mundo comenzó a quejarse y a burlarse cuando se anunció que Gamboa se enfrentaría a un peleador considerado del más bajo nivel. En el año 2017, el mexicano Robinson Castellanos aceptó enfrentarse a la superestrella cubana Yuriyorkis Gamboa. Y apenas la pelea se hizo oficial, comenzaron las quejas tanto del público cubano como la de la prensa estadounidense. Yuriyorkis Gamboa era uno de los mejores peleadores del mundo, un boxeador con pedigría olímpico que había conseguido coronarse campeón mundial en tres divisiones. Es decir que todo mundo esperaba que Gamboa se enfrentara a los mejores del mundo, a campeones, a peleadores invictos, a monstruos en el boxeo. Pero en vez de todo eso, Gamboa se iba a enfrentar a un peleador mexicano que nadie conocía, que además tenía un récord profesional de 23 victorias y 12 derrotas. Es correcto, Castellanos ya había sido derrotado 12 veces, y de esas 12 veces, 6 habían sido por la vía del knockout. De hecho, Castellanos había sido noqueado en su pelea más reciente, pelea local había tomado lugar a principios del 2016. Es decir que el monstruoso peleador cubano se iba a enfrentar a un peleador con 12 derrotas a su nombre, que llevaba más de un año inactivo sin subirse al ring y que además en su última pelea lo noquearon. Era más que obvio que los promotores pensaron en conseguirle una pelea supuestamente fácil a Gamboa para que el cubano se pudiera lucir en un combate que lo mantendría activo y preparado para una pelea importante más adelante. Se podría decir que llevaron al mexicano al matadero, lo invitaron a perder, le ofrecieron una pelea tan importante que no la podía rechazar, pensando que no había manera alguna en el que un peleador tan galardonado como Gamboa pudiera perder en contra de un boxeador desconocido. Por eso la gente comenzó a hablar mal tanto de Gamboa como de Castellanos, con comentarios como ¿Sería una mejor pelea entre Gamboa y su propia sombra? ¿Y acaso no pudieron escoger a un rival peor que ese mexicano Basura? Entre muchos otros. Claramente el consenso era que este combate era una pérdida de tiempo, ya que el cubano era muy superior al pugil mexicano. El problema fue que nadie le avisó a Robinson Castellanos que se suponía que tenía que perder. La pelea comenzó el 5 de mayo del 2017 en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. New Yorkis ganó a Lucio bien desde el primer asalto cuando conectó algunos buenos golpes sobre Castellanos. El cubano se presentó con velocidad y buen boxeo, por lo que parecía que él era el peleador más fuerte. En el segundo round vimos más competencia por parte de ambos. Castellanos demostró que no venía nada más a cobrar un cheque, demostró que venía a intentar ganar. El mexicano conectó varias derechas sobre Gamboa, quien con frecuencia dejaba las manos bajas hacia la cintura. Pero en esos dos primeros rounds, New Yorkis Gamboa seguía luciendo superior, justo como todos lo esperaban. No fue hasta el tercer round del combate donde Castellanos derribó a Gamboa con un derechazo directo al final del asalto. Gamboa se levantó y lucía muy arido, pero la campana sonó antes de que Castellanos pudiera lanzarse sobre un New Yorkis Gamboa tambaleante. ¡Gracias! Ustedes van a ver el final de este año! ¡Gracias! 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 El mexicano salió con todo al inicio del cuarto asalto, con esperanzas de que el peleador cubano aún no se hubiese recuperado de esa caída en el round anterior. Y justo eso fue lo que sucedió. Yuriyorki seguía lastimado, por lo que no fue difícil para castellanos derribarlo una vez más con un gran derechazo directo al comienzo del round. En el número 9. It's the 9th fight, that this man, an Olympic Golf Medalist, Uriñez Gampolla, has been down as a pro. This is the 12th time that he's visited the campus, we saw that he's won 7 out of those 8 fights, and now number 9. Yuriyorki fantastic. OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Una vez más Gamboa se pudo levantar y responder a la cuenta del referido, pero esta vez lo tumbaron al inicio del round, por lo que ahora el cubano tenía que lidiar con el constante ataque de castellanos por casi un asalto completo. En ese mismo cuarto round, Gamboa fue golpeado repetidamente con golpes más limpios y nítidos a medida que avanzaba la ronda. A pesar de que el cubano claramente estaba fuera de sí, Gamboa optó por combatir el fuego con fuego, aunque no fue muy eficaz. A partir del quinto round vimos mucha menos acción que en los rounds anteriores, pero el impulso parecía haber cambiado completamente a favor de castellanos, ya que Gamboa lucía mediocre con sus esfuerzos ofensivos y defensivos. Es decir, que a pesar de que en este round Gamboa no se fue a la lona, el único que encontraba éxito en sus ataques era el mexicano y el cubano parecía no poder hacer nada al respecto. Los rounds 6 y 7 siguieron un guión similar al quinto, ya que Gamboa recibía golpes de poder de manera constante a lo largo de cada salto. Y después de recibir golpes muy fuertes al final del séptimo round, sorprendentemente, New Yorkis Gamboa no pudo responder a la campana inicial del octavo round, cuando le dijo en su esquina que detuviera la pelea. Es decir, el medallista olímpico y campeón en tres divisiones se dio por vencido de su esquina y decidió no salir a pelear más. Y con eso, Robinson Castellanos le cayó la boca a todo el mundo y obtuvo una gran victoria por knockout técnico para agregar a su currículum. Al finalizar el combate, Gamboa confesó que después del primer knockdown se sentía muy mareado y por eso optó por no continuar la pelea. Sin embargo, el haber sido derrotado por un peleador que todos consideraban ser del más bajo nivel fue una gran mancha en la carrera del peleador cubano. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Acaso New Yorkis Gamboa no era tan bueno como pensaban? ¿O acaso Castellanos era mucho mejor de lo que todos esperaban? Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.